El campo lo sabe, cada vez hay más New Holland. Pero, ¿qué significa decir más New Holland? Significa que cada vez hay más razones para creer en el trabajo de todos los días. Significa encarar cada nuevo comienzo, acompañado por la certeza de que va a valer la pena. Con más ganas de levantarse cuando el sol recién asoma. Y más energías, para no parar hasta cuando ya se esconde. Es sentir que podemos más, porque contamos con más apoyo. El campo lo sabe, y vos también. Cada vez hay más razones para hacer lo que hacemos. Cada vez hay más New Holland.